La Andrea, mi mamá, la habla, la habla, no está ni ahí con nada. En el día lo único que hago es ver tele y escuchar música. La ninozca dice que va a estudiar, estudia dos días, tres días, pero para el día sábado, vuela. Soy un poco floja. No me ayudan en la casa, en nada. Y yo le digo que yo no soy empleada, ella va a hacer las cosas en la casa. La ninozca si la mandan a lavar la losa, alega que no, que ya la lavó ayer, que ahora le toca a la Andrea. A la Andrea le pueden hablar 20 veces que vaya a ver a los niños y ella no, ahí en el sillón con el teléfono. Y ahí es donde mi mamá empieza. Yo tengo tres hijos, son míos porque yo los traje al mundo. Yo siento que ella abusa conmigo porque no me dice, mami, usted se puede quedar con los niños porque yo tengo que ir a tal parte. No, ella llega, sale, deja a los niños ahí. Mis hijos se llevan más con mi mamá porque ella prácticamente los ha criado. A eso a mí me produce rabia. Ella tiene que ver a su hijo, no mi mamá, mi mamá no es niñera. Con decirle que si no fuera por mi nieto, yo ya me habría ido a la casa. Que ellas con los teléfonos y el cigarro son felices. Mi vida ideal sería tener nana. La ninozca puede estar todo el día con el celular, todo el día para almorzar con el celular, tomar once con el celular. Aleja por todo, porque le digo, ninozca anda a comprar. No, estoy cansada, mami, tengo frío. Me reta porque yo no le hago caso. La ninozca es mucho más que floja. Yo me les tengo que arrancar de aquí, salir y ahí cocina. Porque si yo estoy aquí, no hacen comida hasta que yo le hago. Debería de madre. Mi mamá es la única que lleva la plata para la casa. No es que no quiera trabajar nunca, pero por ahora no quiero. O sea, siempre está con el pretexto de que el trabajo en realidad no es para ellos. Es que no me gusta la rutina, no me gusta que me manden. No me gusta levantarme temprano, que me manden. Pues es justo que yo salga a trabajar y ellas siguen aquí con el cigarro, escuchándolo intocable, viendo tele, que la bebida, que esto. La ninozca va al colegio ahora, pero dura dos meses y después nada más. Que le da frío, que le doy la rodilla, que está congestionada y así empieza. Yo no sirvo para trabajar porque me da el gel sol, el pasto, el polen, el frío y no me gusta. A ella le interesa puro carretear, pasarlo bien. En varias ocasiones me arrancaba. Un día se arrancó en pijama, le dijo que iba a comprar y volvía al tiro. Cuando ella se entera que ya no estoy, queda alegando ahí. Pero buena muchacha. Eso sea, sí, porque nosotros nos vamos a bailar, carreteamos, tomamos, pero de nada. A la ninozca también le gusta el carrete, sale nomás, no le interesa que sea día martes, lunes, miércoles, ella se zumba nomás. Aquí vamos, de vuelta de nuestro carrete y vamos llegando a las doce del día a la casa. Se pasa bien. A mí me gustan mucho las cumbias rancheras. La Andrea se vuelve loca con la ranchera. Bailamos y tomamos. La Andrea con la ninozca son una dinamita. No dejamos que nadie nos pase a llevar, somos pastitos secos. Yo soy mala, o sea, cuando se me hacen algo, soy mala. Sí, yo a mi hermana la amo, pero yo ya no sé cómo hacerla entender. Es un abuso total, total, total. Por eso yo le quiero pedir ayuda al programa, para que ninozca y Andrea entiendan que mi mamá no les va a durar toda la vida. Que la Andrea tiene que hacerse más cargo de su hijo y la ninozca que no se va a carretear tanto. Estoy en la comuna de Loprado. Estamos a las afueras del chancho mío. Hoy voy a capturar a dos flojas, dos hermanas, Andrea y Ninozca. Una tiene tres hijos, 30 años, la otra tiene 22. ¡Puro carrete! Les encanta la ranchera. Juran que hoy en un casting, pero acá, en el chancho mío, las agarro y me las llevo a la vega. Porque con la vega no se juega. Espero el momento exacto para saltar al escenario y arruinarles la diversión a este par de flojas. Ahora, la captura en la vega. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Vamos a presentar con un fuerte aplauso a Don Leo Castriles. ¿Cómo están maestro? Los caballeros de la cumbre, ¿cómo están chingidos? ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que yo no vengo a hacer un show hoy día. He venido a pedirle por favor su colaboración. Porque hay un gocar a dos flojas de miércale. Y... Un segundito, gracias, gracias. Y por esas cosas de la vida... Me las tengo que llevar. ¿Todo bien, Andrea? ¿Y cuál es la Ninozca? Parece que no les gustó la sorpresa que le está haciendo. ¿Qué es la Ninozca? 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 Parece que no les gustó la sorpresa que les teníamos junto al chancho amigo. A trabajar, chiquitas. Que les vaya súper, ¿ah? Tienen que saludar a don Arturo cuando lleguen, ¿ya? Él la está esperando. Chau, chau. Sente. Ninozca y Andrea trabajarán durante esta semana en la Vega. Tendrán un padrino y tres camataces. Al final serán evaluadas en una impredecible ceremonia donde podrán ganar hasta 500 mil pesos con un sistema de pago de todo o nada. Con descuentos según su comportamiento y con un bono sorpresa dependiendo si cambian su actitud después de dejar la Vega. Mientras tanto su madre y hermana las observarán cómo se enfrentan a esta dura experiencia. Todo esto en el Capitolio del Trabajo. La Vega. ¿Ese no es problema, soy yo caballero? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿A pasear con usted? ¿A pasear con usted? ¿Quién soy yo? El tío Gancho. ¿Bancho? No. Padrino. Me entregan el celular cada una. ¿No lo traes? No, sí. Ahí vienen a trabajar. Y primero que nada usted es su hermana, tengo entendido. Sí. Trabajo en equipo. Y una es floja, la medimos por la floja. No gana ni uno. Si las dos le hacen empeño, se la ganan todas. Ah, ya. Hay tres reglas que son fundamentales. El horario de llegada. Todo o nada. Si lo hacen bien, se la llevan todas. Si lo hacen mal, no se llaman ni uno. Tienen que tener mucho cuidado con el carne amarga. Derechito y ahí está el capa atrás de la esquina. Pregunten por qué ni sería cerda. Muy bien. Estamos listos con Loreto y Romina, la hermana del medio. Tú denuncias esta rotina, ¿no? Yo denuncias, sí. ¿Ya? ¿Cómo es como mamá la Andrea? No es mala mamá, pero le gusta mucho el carrete y deja mucho de lado a su hijo. ¿Y cómo los deja solos? No, con mi mamá. Conmigo. Si no le doy permiso, se me arrancan. Hacen los planes con la ninoca y me dice, mami, yo voy a comprar a la esquina. Arranca una primero y la otra se me arranca de atrás. ¿En serio? Hasta con pijama se han arrancado. A bailar rancheras con pijama. Pero la ropa abajo. Ya, veamos qué está pasando. ¡Ay, será esta! Nuestras rancheritas llegan a su primer lugar de trabajo. Dependiendo de su desempeño, podrán ganar diariamente 100 lucitas. Recuerden, chiquillas, en nuestro programa es todo o nada. Y los atrasos o perder pruebas que mande el padrino tendrán un costo monetario para ustedes. Y ojo, con una de las advertencias de Arturo. Carne amarga. Que puede aparecer en cualquier momento. Ahora, a trabajar. Dímelo a mí, pues ven, ven. Ven, pues. Ahí está la pega. Pero ven aquí. Dímelo aquí, o me quedas con ti. Ven, dímelo aquí. Eso no es problema tuyo, si yo soy floja, no. Yo no te pido para acá, para mí. Uy, uy, uy. Esfra, esta niñita, Roberto, ¿de dónde salió así? A mí, pues. Ah, ustedes sí, no me digan. Pero bajó el moño algún día, ¿no? Sí. ¿Cuándo bajó el moño? Cuando aprendí a ser mamá. ¿En serio? Sí. Buenos días. Andamos buscando al dueño de la ganesería. ¿A dónde va? Él lo está esperando, síganme. Vamos, gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. Andrea. Mucho gusto, Eduardo. Ninosca. Ninosca y Andrea. Él es Eduardo Cerda, un jefe de jefes. A este capataz la flojera lo descompone. No entiende que las personas pasen la vida mirando el techo, no haciendo nada. Para él, nuestras participantes deben cambiar de actitud a toda costa. Por eso, a Ninosca y Andrea, Eduardo las rehabilitará, aunque sea lo último que tenga que hacer en la vega. Entonces yo le voy a pasar un uniforme a nuestra empresa, que es Comercial Cerda. Estos dos casi bien ustedes dejan sus cositas y se arreglan. Si quieren guardar algo ahí, los cigarritos que la veo que andan con cigarros, los puede guardar ahí. Aquí no se fuma. Ay, que me veo sexy. Con esto vamos a ir a bailar a las rancheras. Él es mi hijo, Henry. Hola. ¿Ya? Y usted va a trabajar con él en el local. ¿Ah? Un gozo. ¿Qué buenas a las pilas? ¿Ya trabajamos? Se separan las hermanas. Siempre están juntas. Sobre todo los... Sobre todo los 10 carretes. ¿Ah? Vamos a ver si cambien eso. Ojalá cambien, pues. ¿Tú ves? Nosotros trabajamos, no. Ya, corazón. Arrimánguense las manguitas bien arriba, no es que vamos a empezar a trabajar. Me va a lavar estos paños primero, bien lavaditos. ¿No tengo que vaciar aquí o lo hago yo? Claro, mi amor, eso lo hago yo. No, no estaba preguntándonos. Ya, no, mi hijita, ahí se lo va encima. Ni en mi casa la hago ropa. Qué atrofa. Esa es. Meter mis manos al agua. ¿Está entiendo bueno o no? No, les va a estar. Más todavía, si te dije que le sacara lo que más pudiera. Ahí, no va. Los blancos no van a quedar tampoco. Vete, veloz, pa' acá ya. Uy, qué espesado. Es que es peor aquí, con chicas. No, no te veo más repetido. Bueno, no soy pulpo, tengo dos manos nomás. Ya me caigo yo mal. Yo quiero saber cómo está mi hermana. Viste, tú sabes que está panchito, ¿verdad? Sí, que iba a decir, ay, no, porque eso me da asco. Ay, no, porque yo no lo toco. Aquí es donde vamos a trabajar. Este es el otro local. ¿Ya? Vas a limpiar los baños. ¿Los baños? Sí. ¿No tienes más de 20 minutos para hacer todo eso? Vamos a hacer toda la partería y los dos baños. He limpiado el puro baño de mi casa. Qué asco. Hazlo sin miedo, échale, échale con lo nomás. Una vez que termines con lo que es la van, las paredes, empiezas con el piso. ¿Y qué, la duya también la tendré que limpiar? ¿Y en mi casa limpio así? No, yo no sé, estoy en busca. Oye, mi hermano, está grande. Que miren la buena que me tienen haciendo aquí. Yo ya más floja que yo. No, estoy pa' la cagá. ¿No, que está lista, eh? Casi. ¿Digo, amigo? La mía que acá abajo en el piso. Denota de 0 a 7 o un 4 y algo. Ay, que lloreo por el cloro. No, eso es sentimiento, soy yo. ¿Qué le falta a los baños? ¿Estás listo? Pasadito a cloro, mírenlo. Impecable. ¿Y esto lo hace en su casa? No mucho, pero lo hago. ¿El baño lo hombre lo limpió? ¿Hasta la ducha? Muy bien. Este es un pello que tienes que llevar aquí a patronato. Baja ahí la tienda de Jonathan, usted va a contar a la persona, le entregas la bolsa y él automáticamente le va a cancelar el pello. Quizás aquí en el Jonathan, pues. Ay, ¿y aquí por dónde ando? ¿Qué fue la buena consulta? ¿Ha tenido dos pollitos? ¿Ustedes que escuchan radio local? Sí, sí. ¿Rancheras acá no tocan? No, no. ¿Me gustan las rancheras? Sí, pues las rancheras. Yo me estoy preguntando nomás. Esto facilito. Tú tomas la pechuga y le buscas la forma que el cuerito quede estirado, ¿eh? Va a contar cuántas pechugas ponemos. Acá vamos a ver. Nuestra participante ya está totalmente al ritmo veguino. No bajes la guardia, Andrea. Pero, ¿lo hará a su manera? Ya veremos. Gabriel, ya terminé de poner la pechuga ahí. ¿Cuántas bandezas ponerte aquí? Una. ¿Una no más? Sí. No, pues tienes que poner más. ¿Pero dónde las tapo? De la cámara. Ah, ya, ¿me pasa una bandeja de pechugas, por favor? Porque acá es mejor que salían de la cámara. ¿Me ha pesado un tal Gabriel ese? No se llama cámara, mire. Cámara de mantención. Ya, pero no lo sé, porque la primera vez que trabaja... Ya. Voy a buscarle ahí a él. Ya, ya. Esto es complicado. Esto es complicado. Entonces, aquí la situación es grave. El tema de la Andrea me preocupa porque además ella es como agresiva. Veamos qué pasa. ¿Cuántas pechugas pusiste ahí al final? No me acuerdo porque apelé con Gabriel. ¿Cómo no te acuerdas? No, primero eran 54 y después... Es que no se trata de primero. ¿Cuántas pusiste? No, no sé. No me acuerdo. Pues yo no voy a saber cuántas pechugas pusiste en la historia para saber cuántas las que voy a vender. No, no sé. Primero puse 54 y en la otra... Si hay algo de ahí, usted me lo va a enseñar. ¿Conoce el negocio del Johnny? Allá al frente. ¿Allá? Allá al frente, sí. Hola, mi amor, ¿cómo te ven? Hola. ¿Ese es el pedido que me vendré a abogados? Sí. ¿2008.30? Sí, mi amor, lo pegamos un momentico ya. Esperemos al Johnny, te conozco. ¿Me regaló una manzana? Ahora, operación aseo. Cuidado con el enchufe, ¿eh? ¿Tengo que seguir con estos muros de acá? ¿Sí? ¿Todo el local al cero? Ya, ya. ¿No es el un cierto? Ya, si ya me dijo, ya. Ay, Dios. ¿Te puedo pedir un favor? Dígame. Tú me podías cambiar de este lado. ¿Por qué querés vaso? Porque yo tengo esta parte quebrada del brazo. Entonces, me duele. ¿Te duele? ¿Qué le vaso ahí en el brazo? Tuve un accidente. Me volqué en auto. ¿Venía del carriano? Venía del carriano. Tenís que carriar menos y trabajar más. Esa es la idea. Ya te cambié de carriano a comprando una bebida a los chiquillos. Para que no me embebía. Oye, además, tuve un accidente en auto. Sí, se volcó. Salió por el parabriso para afuera. Uy, este no se mató a esta niña. Hola, oye, ya pues, niña, avívate. Vaya a trabajar rápido. Muévase. Con ese ánimo que tiene, yo no te doy ni trabajo. Camina, floja. ¿Tiene un confesito, sí? Claro. ¿Sí, un confesito, se le importa? No, vaya. ¿Cargado, dulce? Dulce. Ya. Pero verá ella, es para ella, ya. Para ella, compadre, ya. ¿Dónde está el plen litro, tiene? No, no, no. Pero aquí no hay algún negocio, creo. ¿A ver delante hay un depósito? No, pero de vino, aquí no viene. Ah, no puede, está en un par de vino. Ando con los monos, ando con los monos. Tú tienes guagua, tú tienes hijos, no lo uso. Ni color, no lo uso. Nada, nada, son los callos, son los polos. ¿Y cuándo ya tenés tú? 22. Pero ahora sí. Y no te ganas de lata de repente, no trabajaba ni nada. Tenemos el robo, que vino, ¿no? Porque igual de repente... Tampoco hay bebida de equipo. Ya me rindo, no sé dónde comprar una bebida. Un gusto. Ahora me van a arretar por la culpa de él. Yo le quiero decir al jefe. ¿Cómo le fue? Vale. ¿Por qué? ¿No encontré bebida? ¿Cómo no encontró bebida? ¿No encontré bebida? Pero mira, yo mandé a uno a los compañeros y me trajo una bebida y me trajo una casa. Yo decía de los compañeros, ¿viven acá? Yo no, porque yo quiero conozco. No, pero es cosa de preguntarnos. Pero si preguntemos. No, estamos mal ahí, porque no le estáis poniendo empeño, no le estáis poniendo ganas. Es que habla con mi papá y es el que quiere hacer ahora. Tío. ¿Cómo que tío? Pues cómo quiere que le... Yo me llamo Duardo. ¿Dónde Duardo? Es que yo todo le digo, tío. Vea, bien, pa' qué la van a dar, pero vamos a acabar de buscar una bebida. Bueno, si no encontré, ¿te dibujo la bebida? ¿Cómo le fue? ¿Le fue mal con la ella? No, que no su forma de contestar tampoco. Pero si le expliqué, no encontré... Ahí, pero no su forma de contestar. ¿Ya? Pues si no está a gusto, me dice, no va. Si no está a gusto, me dice, sigue su camino. ¿Ah? Aquí las cosas se hacen y se hacen con ganas o... Pero si no encontré una bebida. ¿Cómo te fue? Mal, perdí. Pero llegó a tiempo. ¿Ah? Llegó a tiempo. ¿Allá? Sí. Pero si llegué, me fui aquí para allá y me perdí y llegué. Aquí te trabajas por tiempo. Saliste a las 10, unas 10 y media. Pero si no conozco, ¿por qué me perdí? Ese producto se lo da usted para su casa. Porque se le descuenta a usted su salario. Esa carne guárdala para que tenga algo rico por la noche. A ver, se la voy a descontar después. A nada. Me va a hacer 12 pollos. De un kilo ocho a dos kilos. Última oportunidad porque el ocho no me lo hizo muy bien. Ay, eso no me gustó nada. Llegó un producto nuevo que hay que promocionar. Vamos, lleven mi rica carne, mi rica carne. ¿De verdad tengo que decir eso? Sí. Aquí, mi rica carne, mi rica carne. No, yo no voy a gritar. ¿Quiero probar carne? Venga, pruebe mi carne. No, toma, ¿o querés carne? Ay, no fue. Llevo dos pollos. Ahora saciamos nueve kilos de gala. Ahí, muchachos, ahí, vamos, rica mi carne, rica mi carne, vamos. Son pesados los Sánchez, y no, señora, quiere carne, mire, rica, sabrosa, de puyo. ¿Quiere carne, oiga? Es bella, pues, mi gusta. ¿Quieres carne? Ajá, otra bolsita. Marque un código de la lista, 92. ¿Qué quiere carne? ¿De qué es lo que es el sancho? ¿El cerdo? ¿El cerdo de qué? Ya, porque carne, caballero, de cerdo, de puyo. ¿A dónde se vende el cerdo? Ahí, pues, la carne y el cerdo. Pero aquí, muestra el cerdo. Tienen que poner eso, de ofrecerla. La pechuga, vale, el kilo también. ¿Cuál es la pechuga que más existe? Esta. ¿De puesta? ¿Esta es la pechuga? Sí, se quedó ahí, pues. Y esto, Zuleta, es lo que comió, que ya nos queda. Sí, pero este es la pechuga, que no es pechuga. ¿Y qué es lo que es? Es la parte nacional. ¿Pero yo te saco de acá? No, pues, yo, mira, yo soy vendo de almuerzo aquí. Pero yo le ofrecié pechuga, pruébelas, mire. Tengo a probar aquí cuánto me sale la cantidad de la carne que me estáis ofreciendo. Eso vale, 2.998. Tú tenías que, antes que yo sacara el palito, me tenía que decir, mire, vale 2.998. Ya, después. No, es que tú no estás ofreciendo, pero tú tenías que terminar. ¡Pechuga! ¿Qué quiere carne? Oiga, ¿dónde está tu jefe? Oiga, yo nunca he vendido carne, ¿por qué quiere que le haga? Pero tiene que promocionar, pues si es promocional no pasa. Pero si ven, mire. No, se la comieron, no la promocionó. Ya, yo le decía, vengan a comprar, pues si no, le van a andar diciendo, ¿Cómo para que usted me come carne y me vienen a comprar? Tú estás promocionando un producto, usted tiene que saber los precios. ¿Entiendes? No me sirve. Le digo, no le sirve. Si quiere, vengo a trabajar yo mañana. Le lleno el gasto. Cacha. Si usted me dice los cuatro, yo estoy aquí. Y con la mano en los bolsillos nunca hay que estar cuando uno se come así. Porque la vida para ganarse una mujer... No, pues por eso lo hago. Y una ventana a la bolsillo, que yo venda carne y que haga esto, que haga todo. No, pero es que entonces no te sirvi, no sirvi para trabajar. Usted no es mi jefa, oye, usted no, él es mi jefe. No, pero mira, ¿querés qué? Yo te vine a comprar, yo te vine a... Terminé en un puro minuto. Pero no sirvi. En serio, le digo, honestamente no sirvi. Porque si tú puedes ir ahí donde yo trabajo, y con la mano en los bolsillos, tampoco no tienes ni un brillo. No, dentro de otro mundo. Sí, el mundo tuyo es de Bill y Pac. Gracias, mamita, ¿sí son las enseñanzas? Sí. No lo siguen a llorar. Ya. No, se enojó. Se enojó la loca. No te acostumbran a que le hablen así. No, está llorando. Se enojó, de verdad. Suele ser así que deja las cosas a votar cuando no le resulta. Sí, no se enoja. A lo mejor le va a decir a la Andrea que se vaya. Andrea. Diga. Ve al otro local. Ya. Quiero hermana, está llorando. ¿Y por qué? No sé qué le pasa. Así que vaya, vaya a verla, que es lo que quiera. Y ahí se viene al tiro para verla. ¿Qué le ha pasado? ¿Pero dónde está? ¿Qué te pasa, po? ¿Pero qué te pasó, po? ¿Con qué entro esto? ¿De una vieja? ¿De aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, me voy a preguntarme. ¿Cómo se llama? La hueá. Aquí no es pleo y le doy una hueá, que es pechuga. Que no, que es pechuga, que es del agua de chuleta, que esta hueá y lo otro. ¿No la paraste? Dijo que trabajara ella, polígrafo y yo. ¿Y vos estás llorando? Ay, a ver, ya te dicen miles de pesos. Bueno, pero no te van a tener que aguantarla. ¿Nadie que te diga nada, po? ¿Y ahí qué, querís? No le cuesta nada. Bueno, ¿qué vais a hacer? Permiso. Dime, ¿por qué vais a hacer, po? Pero dime algo, porque yo no sé qué puedo hacer contigo aquí, en este caso, po. Yo andré a entregarme las comisillas, me fui a comprar, me mandaron a comprar y una señora no sé qué me dijo y no la pesqué. Y si habla con el jefe, pues con el Eduardo, po. Si tienes que darle igual explicación ahí, porque él es el dueño, pues no, ¿dónde estaba? ¿Qué le voy a decir? Ay, no me digan, floja, que le da el tanto al menos. Salé también. Ay, ya. Quiero mis celulares, quiero almorzar. ¿Aparecieron? Sí. ¿Qué le pasó? Ella tuvo un problema, ya aparece en su otro lugar. ¿Ya? Pero usted no tiene que involucrarse con ella. Bueno, yo está me mandando para afuera, habla con ella. Sí, pero la mandé a ver a su amiga, a su hermana, no para que se pierda media hora, po, hija. Ah, pero que estaba llorando que quería que la haga la zona. Está trabajando con mi vida, está trabajando. ¿Y qué le dijo la señora? Que la carne estaba mala. Pero míreme de acá, mijita. Que la carne estaba mala y que la pechuga era chuleta y esto y esto. ¿Ya? ¿Ayer eso le molestó? Es que me trató mal, po. Yo le expliqué en la mañana que es una nueva experiencia y se van a topar con todos estos cálculos. Pero si lo mismo le le ha dicho a la señora, primera vez que trabaja en una carnicería y no sé. Si usted no sabía de carne, bueno, no le creyó. Pero si ese, no le respondía. Pero eso no amerita que usted se ponga a llorar, po, mi amor. Pero es que me dio rabia, po. Y si va a la discoteca y le ponen un tema y no le gusta también, ¿se pone a llorar? Ahí es distinto. Vaya a ese local de arriba y usted siga trabajando acá. Vaya para arriba y le pide disculpas a ese día. Vamos, Andrés. Sí, o no, bueno. ¿Ahora cómo usted? Bueno, eso de irte, dejar la pega botada, eso en cualquier centro laboral es síndrome de pido. Mira, los muchachos están todos limpiando ahora. Esa pega la tenías acá, la estabas haciendo tú. Así que pide a los muchachos una herramienta y limpia afuera aunque sea para que estés limpiecito. Hay una actitud física de la dinosca. Ese pelo más adelante. La flojera. La flojera se le nota en la postura. Sí. Ahora, bueno, ¿escuchó? Sí. Se calmó, se le fue el berrinche. Bajó un cambio. Un, dos, tres, y... ¿Cómo están, estimado? Puesto a saludarlo. Chiquilla, ¿cómo están? Bien, saca la felicidad. Y ahora vamos a ir a hacer una prueba. Los vemos, hijos. Listo, estimado. Que le vaya muy bien. La mamá parece que le mandó un mensaje. Veamos qué mandó a decir. Andrea, mira, es tu tesoro más preciado. Minosca, mira lo que tengo. Tu tesoro. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Pongan mucha atención a las instrucciones que les van a dar para la competencia. Porque si ustedes la pierden, el padrino tiene toda mi autorización para hacer lo que él quiera con sus celulares. No. Mi celular me lo compré yo, po. Bueno, ese es tu problema, po. No mi problema. Pero no ella, po. Pero la floja soy tú, bueno. Pero tu mamá es la que te parió, po. No me eche el grato mental y te leo la mente. Minosca y Andrea deben completar estos rompecabezas con los cortes de vacuno. Para ello, deben elegir la llave correcta para abrir este baúl donde están las piezas que faltan. La que primero logre armar el puzzle, recuperará su celular, es decir, su preciado tesoro. La que termine primero armar al animal, recupera el celular. A la una, a la dos y a las tres. Estas son las joyitas del lado de San Fernando. Eterna flojera. Eterna floja. Estaría perdiendo el celular. Hay una que está perdiendo el celular y es mal genio. Escorpión, la mononita. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Una de estos ojos empieza a armar el animal. Ahí está, cuando te pillen pollo, ganse, le dais al cogote. Déjelo donde quiera nomás, pero el animal tiene que quedar bien armado. Las estrellas estarían perdiendo los celulares, qué lindo eso. No, Arturo Guerrero con dos celulares que, ay, que estoy ejecutivo, oye. ¡Ponéle nomás, mamita! ¡Dale, floja! No sé, armar esta locación. ¡Ay, papita, qué lindo, la flojera! ¡Viva la flojera! ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¡Claro! ¿No le gustaba ser floja? Ahí tiene, pues. Ahí tienen el pasito. Ahí van a estar hasta mañana armando el animal. ¡Arda luego a la vaca! ¡Punta paleta, ¿dónde estáis, puta paleta? ¡Punta paleta, ¿dónde te encuentras, papito? ¿Dónde te encuentras, puta paleta? ¡Poco queda, poco queda! ¡Papito! ¿Quién va a perder en su lugar? ¡Ay! ¡La flaca se está escurriando! ¡Ay, mi amor, me está pillando! ¡Le está pillando, me está pillando! ¡La flaca no, la flaca no! ¡La flaca ganó! ¡Ganó, la flaca! ¡Le guste o no le guste! ¡Uuuh, la niña! Esa es su vida. Ese es su tesoro. Me ha tocado un día complicado primero con la pelea de la señora. Ahora perdí mi celular. Eso es lo peor. ¡Gané! ¡Uuuh! Pero injusto, porque celular me lo cumplí yo, no me iba más. Era ella, era yo. En este tiempo se perdió la maldad. Por ahí día nomás. Mala onda. Mala onda, muy mal. Ya pensé que hoy día ha sido un... A vos, flaca, has sido pura utilidad. Tú has sido pura pérdida. Te oraste, perdiste celular. Pero ahora ya la jornada termina. Van a ir a descansar. Aquí están las llaves. Aquí está la dirección. Esta mañana las quiero a las seis y media. Chao, fíjense. Chao. Ahora se van a ir al departamento y tienen que mantener una conducta. ¿Ya? Ah, ordenadita. No, se van a ir de carrete. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Sabés qué? Solas. Santiago. La noche. Oh, mira. Chao, bueno, se le está el lazo. Su padrino. Es un que requiere. Sí, ya lo muevo más requiere. Chiquilla, ¿ustedes creían que yo ya me había desconectado? Ustedes se equivocaron. Más arriba le leo el pensamiento. Échenme perico nomás, pero mañana yo la voy a recibir con harto cariño. Ninozka, te toca cocinar. ¿Te quedó claro? Y mañana le toca a tu hermana. A la Andrea le toca hacer el aseo. A ti, Ninozka, cocina hoy día. Mañana viceversa. ¿Te quedó claro? Y se me portan bien y mañana las quiero temprano. Porque no quiero que sigan flojeando. Quiero que se muevan de la flojera. ¿Le quedó claro al par de hermanas vagonetas? ¡Oh! ¿Te te va a cocinar? ¿Y si cocináis tú y yo con ese o? No, quédese, que yo con ese o tú cocináis. Pero si es lo mismo, pero al revés. No, cocina nomás. ¡La Andrea Barreja! No, si no le podía faltar a los rancheros. Está haciendo hace... Mira, Ninozka. Me iba a dar a comer pollo después que trabajé con pollo. ¡Qué rico pollo! ¡Qué rico pollo! Nada más que hay que ver. ¿Y bien? Aproativo. ¿Aprobado? Aprobar, sí. Bueno, no son mejor que los míos. No quiero más hierbas. Me queda lavanda losa. Y mirá, Ninozka. Y lavanda rosa. Hasta mañana. Chau, chau. Mírale la carita cansada que tienen. Perdí. No salieron. Oye, se van a levantar, ¿o no? La Ninozka ha puesto un montón. ¿Un montón para levantarla? La Ninozka va a decir... La Ninozka va a despertar y decir... Cinco minutos. Bueno. Cinco minutos más. Ya, mañana. ¿Ya? Ya. Le agradezco que lo hayan recibido, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Levanten la roja. Ya, porque tengo una manesa fea. ¡Tienen fuera! ¡Tienen fuera! ¡Tienen fuera! Comienza otra jornada de esfuerzo y trabajo para nuestras rancheritas. La flojera les corre por las venas. Pero, si quieren esas cien loquitas, deben seguir adelante y hacer su trabajo a como dé lugar. Voy a lavarse la cara. ¡Acompáñeme, po! ¡Acompáñeme a lavarme la cara! ¡Cabien! Buenos días. Buenos días. Ahora están ahí a trabajar donde el duque. Es un tipo de dos metros. Háganle caso. Bendiciones y luego un más tarde. Cuidado que va a aparecer el carne amarga. ¿Tu amigo con el que el topista nace? ¡Eso! Aquí van las chiquillas flojas, flojas. ¡Flojas, flojas, flojas, flojas! Hola. Buenos días. ¿Sabes dónde está el duque? ¿Dónde están los plátanos colgados? Allá está el duque 3. Ya. Muchas gracias. ¿Te acuerdas con el duque 3, ah? Ya. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿El duque? Ese personaje soy yo. Él es Armando Soriano, más conocido como duque 3, un dominicano madrugador que vende fruta velozmente, pero que además es un entusiasta cantante de reggaetón. Pero con él, no todo es fiesta. Su ritmo de trabajo es intenso y Linosca y Andrea ya lo conocerán. Mira, la regla es trabajar, darle un buen servicio y venderle y ponerle empeño nada más. Pongámosle de una vez, ya. Le van a buscar la trapaleta, una cosita y ustedes la van a traer. Mira, que ya no se va a dejar esto. No se la espera. Llévanme. No, no, no. Uuuh. Buenas. ¿Ustedes queréis buscar al duque? Sí. Uy, yo no sé usar esto, pues. Ahí nomás. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Ahí nomás. Uuuh. Despacio. Andrea, ándate despacio, jamás se nos va a caer. Me vayas a botar. Despacio. Bueno. Ah. Ay, está pesado, está cortito. No bajes, mamá. Ay, que tengo calor. Este es el mejor regalo para mi mamá. Ay, me echaron a botar. Oiga. Para allá. Québrate para allá. Ya, cámbiate. No, 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 no. Dale, derecha, Andrea. Ay, acá, pues, mirá. Bueno, ¿cómo les fue? Mira ahí. Se le oye. Muchas gracias. Uy, mira, una calor. ¿Están cansados todavía? No, me dio calor para allá. Mira a la Andrea. Anda con más ánimo. Bueno, hay una onda, hay un bromear, pero la Andrea te mandó un mensaje que era un buen regalo para ti, eso. ¿Por qué? Que la viera trabajando. ¿Es un anhelo tuyo? Sí. Se lo has dicho. Sí le he dicho, pero la Andrea es, a ver, ¿cómo te dijera? No pesca. No, como que, y eso me lo mandó a decir en venganza, la conozco. Venganza, por qué. Sí, por haberla mandado para allá y porque está trabajando. Ya, chiquillas, traímos el vino. Ahora lo que nos falta es sacar un poco de manzana acá y le pones, mira el espacio que está allá. Vamos a echarla aquí. ¿Puedes sacarla? Sí. Ya, empecemos nomás. Y ponemos una hoja. No, mi amor, mete mano nomás. Pero toda la manzana, esta no, con ganas de trabajar, tiene como que si yo quiero hacer la pega, ¿entiendes? ¿Ya? Porfa. Eso, con ganas. Tiene toda la razón, Duque. Toda la razón. Ya, ahí está bien. Con fuerza, Linuska. Vamos, con ánimo, vamos, vamos, que todavía falta llena de eso. Estamos mal, estamos mal, mal, mal. Con ánimo, con ganas de hacer gangosa. Oye, Duque, pero estas salieron muy lentas. Enseñale, Malen, cómo que se hace la cosa. Muy lenta, cabra. Vamos, agarre por ahí. Ven, ven. Con fuerza de mujer, vamos. Mi sobrina es pesadísima, yo no la aguanto. Ay, yo sé que era su señora. Vamos, con ánimo. Esto es igual que usted agarró un plato de comida. ¿Ustedes han trabajado alguna vez? No, nunca. ¿Y qué edad usted tiene? Treinta. Dios mío. Tu mamá te mantiene a ti y a tus hijos. ¿Y no te da un poquito de pelo? Sí, pero si soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero tiene que poner un poquito más de empeño, porque te veo un poquito floja. Pero es que soy floja, pues. Pues tiene que ponerle. ¿Y eso estoy haciendo? ¿Por qué cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo tenemos viejita? ¿Tiene que salir el tema de mi hijo de aquí? No me molesta que le pregunten por ello. ¿Algo le pasará con el tema? ¿Le dará vergüenza a la Andrea que todo el mundo le diga? Porque me imagino que en San Javier también la amistad le dirán algo, ¿no? ¿O les da lo mismo? Les da lo mismo. O sea, también hay un grupo medio bendicioso. Sí, un grupo de... Que son todas carreteras. Sale nomás, deja a los chiquillos con tu mamá. Sí, ¿no? Si la tía los cuida, vamos nomás. No son amiga amiga en decirle, ¿sabés que Ninozka en tal parte están recibiendo para trabajar? O Ninozka, ¿vamos a dejar un currículo? No, el puro carrete, carrete, carrete. ¿Pero qué currículo van a dejar a un alja en blanco si no han trabajado nunca? No, pues... Son como cabras chicas. Un ciento de mallas, como tú eres la que más hablas, te voy a dar el dinero a ti, ¿eh? De 10 kilos, color roja. En la esquina preguntan y ahí van a llegar. ¿Qué va con la floja? ¿Cómo están las care flojas? Don Hugo. Nos mandan a comprar ciento... Un ciento de mallas. Un ciento de mallas rojas. ¿Qué kilo? ¡Sai! ¿Dónde vos? 10 kilos parece. ¿Dónde están haciendo de él esas chicas? Yo, pues, ¿y esas qué? Esas son grandes. Me pidele que son chicas. No, de las chicas. De cinco. De cinco kilos. Gracias. ¿Qué le pasó en Colombia, no? No. Eran de cinco, chicas. ¿Cuántos kilos? No, de diez. Te dije, ¿viste? Tienes que estar cambiada. Porque las alejas tenemos. Y ahí dije, de 10 kilos que tenemos de las chicas acá. Por... 10 kilos, 10 kilos que dije. No, uno, uno, uno. ¡Flojas! ¿Qué? ¿Qué queréis, hombre? ¿Qué queréis tanto que me quitéis floja y yo te pego a ti? Te pego aquí, yo. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Vale, pónele! Yo te pego a ti, porque me quitéis floja. ¡Por favor! ¡Pónele! ¡Despíjese los jugadores! ¡Pónele! ¡Pónele, espérale! ¡Pónele! ¡Pónele, apagámonos te arrancáis! No es tan chorito y arranca. Me dijeron la verdad. ¿Pero qué pasó? Un pequeño problema yo con un personaje. El tiempo es oro, el oro vale dinero. ¿Qué pasó? ¿Que ella se puso a alegar? No, de verdad, oye, así no. Así no se puede trabajar. Se defendió. Se defendió. ¿Y la pega para cuándo? ¿La puedo dejar? Ahora. ¿Y la pega para cuándo? Ahora se la hace. Porque tu que hacer lo es breve, mi amor. Pero no es muy tío. No, mira, yo te dejé prender una malla que venían a buscar ahí. Me buscaría 10 mallas. Ahí nabéis 5. Estaban esperándolo ustedes. Estaban hueviando por ahí, así no. Así no. Me estaba hueviando, me estaba defendiendo. Pero tú tienes que pensar que yo estoy esperándolo aquí con eso. Exacto. El tiempo en el comercio es... O sea, imagínate, tienen que enmallar. Enmallar, sí. Y ahí perdieron 20 minutos entre ir, volver, pelear. No hay conciencia. No. Carne amarga se ha enterado del mal desempeño de Andrea y Minosca en las funciones que hoy se les han encomendado. Y por eso las ha llamado a su oficina. ¡Qué susto! Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Siento niña. Gracias. Gracias. Oye, ¿ustedes quieren hacer algo en la vida o quieren seguir siendo igual? Tienen que ir a cambiar, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú querías estudiar? Y cuando el profesor te diga, sabe mi hijita, está mal esta hueá, se sacó un 2, le vas a decir, ¡Ah, pues me voy de aquí! ¿Dejá de ir a usted un botón? No. ¿Pero es que eso está bien haciendo ahora? Es que la señora va a ver el fe así como... Pero oye, yo trabajo con gente. Cuando uno trabaja con gente, la gente es toda diferente. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, tu hermana es diferente. Todos somos diferentes. Y es que escuchalo, ¿para qué te haces el problema? Si va a pelear, ¿cuánto se necesita? Dos. Dos. ¿Para qué vas a pelear sola? ¿Caché? Y diste a solucionar el problema. ¿Y tu hijo qué edad tiene? Mi hijo mayor tiene 11, 9 y 5 años. 9 y 5 años, una agüita. ¿Y vas al jardín? Del colegio. Del colegio. ¿Y quién lo llevas tú? Yo, sí, pues yo lo llevo. ¿Todos los días de la mañana? Todos los días de la mañana. ¿Y el domingo salías a jugar con él? No. ¿Por qué? Porque estoy con caña el otro día. ¿Con caña? Y tú hay pensado que tu hijo cuando tenga 30 años y tu nieto te pregunte, ¿Abuelita dónde ir con mi papá o con mi mamá los días domingos? No, mi hijita, yo no salí nunca a jugar con tu papá porque estaba con la caña. Qué entretenido, ¿eh? Pero una cosa, no es que se lo va a poner y otra es que no los quiera. No estoy hablando de eso. ¿Y qué usted me dice? El querer, ¿sabes lo que significa? El querer no significa decirle, ¿sabes que te doy plata? ¿Sabes que mi hijito te doy todo lo que te amo mucho y te voy a dejar en el jardín? El querer es un complemento de todo. Estar presente como papá. Eso es querer un hijo. Y si tú no estás presente como papá, él te va a recorrer después. No. Y usted, piensa en el futuro. Ve a su hermana. Pero es que yo no le doy por ejemplo porque yo ya le digo, cuídate. No, pues si no le servís de ejemplo, maravos, imagínate. ¿Cómo le hagas servir de ejemplo si hay que buscar a un chico? No, pues por eso porque incluso las tías de él dicen, ah, es que tu hermana. ¿Y por qué yo? Si ella se manda sola, ella sabe lo que hace y yo a ella no le obligo a nada. Pero digo una cosa. Si uno tiene la mamá o la mamá es súper buena con uno y uno de repente es como la huifa. ¿Sabes en qué toma como ejemplo? Los hermanos mayores. Y ustedes se complementan porque son hermanas, pero se complementan para hacer cagarnos. Y se complementan para dejar la huapotada y para ser más irresponsable que la chucha. Pero cuando le falte una a los dos, ¿qué van a hacer? Yo no sé. Es eso mismo. Es lo mismo que yo no sé. Pero tenéis que saber. Piénsenlo bien lo que les dije. Es un consejo. Lo mismo le diría a una hija yo. Todavía están jóvenes. ¿Ya? Y les vaya muy bien. Gracias. Pueden ser. Bueno, es un consejo súper sabio. Sí. Porque, claro, eso refleja nuevamente el tema de la inmadurez. No tener conciencia de dónde están metidos. No salir arrancando a la primera. Parece que en el mando está el problema. Entonces, hay un problema de madurez muy profundo de las dos. Y hay un problema de autoridad contigo. ¿Y usted de qué país es? Yo soy de República Dominicana. Tengo seis años acá en Chile. Partir trabajando humildemente en un local de fruta. Y como ven, aquí ya tenemos este local y tenemos el otro local. Y todo eso tiene un sacrificio. Dejar a la familia de la República Dominicana. Dejar a una niña de tres años. Ya tiene ocho. La dejé para venir a trabajar y darle lo que necesita, su educación, que no le haga falta nada. ¿No entiendes? ¿Tú qué haces? Nada. Nada. Yo soy en mi casa. Ok. Casa. Me contaste que tenías tres niños, ¿no? Sí, tengo tres niños. Ay, que el tema de mi hijo es como... ¿Cómo así? No, pero habla normal. Claro. Todos tenemos historia. No, porque yo soy mamá de mi hijo porque los traje al mundo nomás. Mi mamá siempre ha estado allí. O sea, tú no has pasado a ahorrar esto, mamá, a mí me duele esto, tú nunca lo has llevado a la puerta. Ah, no, sí, pero lo has siempre, pero en todo lo que es alimentación, comida... Tú nada. Pero ya siempre ha estado allí. Mira, ese tema es peligroso y penoso. Porque uno como su hijo ve a su madre que no están ni ahí con uno, como se dice aquí. Van creciendo con esto y ya... Por eso el hijo, el... El hijo mayor ve a mi mamá como su mamá. Yo soy como una hermana. Cuando tú quieres llamar la atención, no te van a pescar. Como mamá, mamá, no. Yo dedico a salir, carretear. Entonces ella ve, lo cuida, llevarla, ella lo mete. ¿Qué te sientes mejor? Carreteando o pasándola con tu niño que al final tú llegas a una edad y quien te van a cuidar van a ser tus hijos. Los amigos de carrete van hasta ahí cuando esté el carrete nada más. Si tú le pones bueno, piensa, porque estamos a tiempo. Entiendes, los cambios, aunque sean tardes, pero si son cambios, son positivos. Y por ello estoy acá, pues. Eso. Aquí tiene una mano amiga. Tranquila, mamá. Primera vez que la veo complicada. ¿Qué pasa con tu hermana? A ti también te tocó, ¿eh? ¿Qué pasó? O sea, la Andrea cree que con darle un beso, darle un abrazo, eso es cariño. Pero no, yo le digo, Andrea, no, eso no es cariño. Tú tienes que preocuparte de ello, de que tu hijo no pase un hambre, de que tu hijo le falta esto, de que tu hijo está enfermo. Tú eres la que tienes que estar ahí, no de que el Brian vaya y me diga, mami, me dais once, porque él le dice a la Andrea y la Andrea le dice, ya, espérate. Ya, espérate. La Andrea tiene una relación con el Brian, que es el hijo mayor de la Andrea, como que ellos fueran hermanos, no de mamá e hijo. Porque se lo criaste tú. Exacto. Sí. Vamos a ponernos pa' esto, porque estamos medio fome y hay que vender. Usted va a ser la jefa de ella, por mientras. Es que anota a los clientes que vayan entrando, ¿ya? Pero las dos tienen que poner empeño para vender, ¿ya? Yo no tengo personalidad, así que no gasto. Si quieres gritar, grita nomás, porque yo no te voy a gritar. Venga, caserita, pase por acá, todos ricos por acá. Es que yo no lo voy a hacer, porque yo no tengo esa personalidad, no sirve para esto. Yo, al contrario, soy muy pesada. La gente, en vez de entrar, se va a arrancar. Pero inténtelo. Es que yo me conozco, mi mamá también vende y yo la tiendo a la gente pesada, la gente se va. No, no, es que se quiera vender. No, eso es verdad, sí, pues. Grita, pues yo lo recibo, tú gritas y yo lo recibo. Señora, ¿qué está buscando? Naranja, manzana, kiwi, dulcecita, la piña como yo. Caballero, naranja, kiwi. Caballero, ¿qué anda buscando? Naranja, kiwi, uva, pera. Gracias. Que le vaya bien, vuelva pronto. Todo bien, muchas gracias. Gracias, mi niña, que te vaya bien. Gracias, igual a usted. ¿Cómo va, Andrea? ¿Va bien? Sí. Ya, ¿te enojas? No. Ah, ya. Maceta, traigo una escoba, por favor. Miren, más del otro local, no más. Si no quiere este, por favor. A usted le gusta su ranchera y su cosita, así que váyase a divertir un rato para allá. Ya. Váyanos. Por no gritar la fruta, me mandaron a barrer. Las coincidencias de la vida. Mientras las hermanas trabajan en el local de Duque, al patio de remates de La Vega, llegó justo un grupo de música ranchera a animar la jornada. Y a Andrea y a Inosca se les van solitos los pies para bailar. Bueno, trabajate en otro a bailar. ¡Están lindos! No quiero nada más con un grupo ranchero, nunca más. Y aparte no me gusta mucho este grupo, no son los míos. Y voy a seguir con mi escoba fiel barriando, permiso. Un, dos, tres, y... Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se portaron? Las chiquillas se han portado más o menos nomás. ¿Vamos a ir en todo caso a una competencia? ¿Ahora qué voy a perder? No sé qué voy a perder, pero sí, trabajar eso. La alergia al polvo. La alergia al polvo. Eso, a ver, chao. Gracias. Chao, amigos. Que se vaya bien y puéltense bien. Vamos. Vamos ahí. Ninosca y Andrea deben enfrentarse a estos rudos contendores. La competencia consiste en ponerse estos cinturones y en forma intercalada retroceder y avanzar hasta el carro con frutas. Mientras una trae la fruta, la otra la exprime para hacer jugo. El equipo que primero haga un litro, gana. Señores y señoras, en este momento está la prueba de pagada de piso. La prueba se llama para allá y para acá. A la una, a la dos y a la tres. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Esto me da igual que trae mi nieto, papito! ¡Ahí, papito! ¡Me odio a medio, hija! ¡Ahí ven! ¡Vamos, Ninoca! ¡Que le salga con jugo! ¡Que le salga con chile, papito! ¡Vamos, Ninoca! ¡Está llena su... ¡Eso es alfárroco! ¡Vamos, Ninoca, por aquí! ¡Vamos, Ninoca! ¡Vamos, Ninoca! ¡Vamos, Ninoca! ¡Que no se lo que cae en China pagando piso, pagando piso, papito! ¡Vamos, Ninoca! ¡Vamos, papito, para atrás, para adelante! ¡Vamos, Ninoca! ¡Un litro de jugo! ¡Dios, que no se le haya cargado! ¡Un litro de jugo, papito! ¡Vamos, Ninoca! ¡Ay, papito! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Cómo te quiero cojera! ¡Ninoca, apúrate! ¡A China se le perdió un queso, pero no importa! ¡Papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Cómo te quiero, papito! ¡Listo! ¡Cómo te quiero! ¡Votando las cojeras, mierda! ¡Ella al jugo! ¡Votando las cojeras, peñón, a vosotros! ¡Ya! ¡Voy a ella al jugo! ¡No! 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 Me cansé. Igual me duele las manos. Me duele la espalda. Estaba fácil para ganarla. Fácil, fácil. Pero la Ninoca... ¡Ay, que no quiero correr! Que la uña, que no sé qué. Hay que partir, exprimirla, así como que la mano se me agalambró. Me duele todavía. No exprimía la naranja. Así como pesca los pololos, tenía que exprimir la naranja. Pero no sé qué. Por ahí ya perdimos. Vamos a tener que pagar el piso. Hay que salir con ellos. A mí me dijeron que ahí teníamos que salir a carretear. Ahí vamos a ver qué se hace. Chiquillas, tienen que pagarle el piso a los chiquillos. Los tratan bien. Mañana les espero tempranito. ¿Ya? Con la cara llena de risa. No se pasen de rollo. Los vemos mañana. Ahora les vamos a salir. Lo vamos a arreglar un poco. Vamos. Es que a la mente... Un descanso cortito, chiquillos, así que estamos cansados. Los niños nos llegaron, nos dejaron plantadas. Nos llegaron. No nos llegaron. Eso no se hace. Nos tomamos esto y nos vamos. Nada más que mañana tenemos que ir a trabajar. Un merecido descanso. Por el padrino. Esta es la última. Arriba. Al centro. Ya. No tomaron nada, mira. Júgetelo. Yo le digo, vamos a trabajar y no quiere, quiere tomar. No. No lo dejaron. Nos llevaron nada. Eh, gente. En realidad. 5Lunas. Compté cuatro trabajos cada una. Ellas tenían que pagar el piso a la bojole. Ah. Se lo pagaron ellas. Se lo pagaron ella. Sí, se lo pagaron ellas. Oye... Irán a llegar mañana. ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Me va bien? Ya levántate. Me voy al tiro. Cinco minutos no más quiero. Nos quedamos un poquito dormidas, pero... en diez minutos estamos aquí. Ya, salimos para ir a trabajar. Tengo un profío en mi corazón. Tengo más sueños que ganas de vivir, te lo voy a contar. Crúzale, crúzale, crúzale. Cuidado, no vaya a venir un auto, hay que... Un día más de trabajo. Pero el trasnoche afecta la energía de nuestras participantes. Veremos si logran sobreponerse y terminar este día como corresponde para ganar los 100 mil pesos en juego. Hola, buenos días. ¿Pagaron el piso? Sí, pero no. Sí, pero no, ¿cómo? Que no llegaron. Nos dejaron plantar. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Qué logramos nosotros? ¡Haceleraron ustedes! ¿Y ustedes? ¿Está las dos, no? ¿Todavía tenemos cara de cura? No, vos, se le ocurre. Ahora, ahora vamos a ver si se votan todas las refacas. Veamos qué pasa. Estos son los trabajos más rudos de la década. ¿A dónde es Rodrigo? ¿A dónde es Rodrigo? Ahora nada, igual con la caña mala, ¿dónde queda Rodrigo? El chito de la chica. Al inuscar, los tragos de anoche aún la afectan. Todos sabemos que con caña el trabajo se hace muy difícil. Quizá tener el cuerpo cortado tenga efectos sobre su desempeño. Ya lo veremos. Ustedes vienen a trabajar, ¿no cierto? Sí. Me presento, yo soy Nancy Jarpa. Ella es Nancy Jarpa, la número uno de la cosidería donde Rodrigo. Esta capataz no para. No puede creer que nuestras participantes flojeen, flojeen y flojeen. Por eso, las pondrá en línea entre ollas y mesas, para que aprendan que deben valerse por ellas mismas. De lo contrario, se las verán con ella. TV funciona de acuerdo, como yo les digo, hasta las cosas no se atrasan. Y me hace las cosas como corresponde. No es ningún problema. Rápido, bien atendido el cliente, bien hecha las cosas. Lo primero que va a hacer es dejarme estos vales. Ana, de los pescados. Te pregunta por nombre. Le dice que los pedidos los quiero para temprano. Ya, rapidito, vamos, vamos, vamos. Usted me va a poner todas las mesas ahí. ¿Ya? Me pone las mesas ordenaditas. De ahí me hace una alabaza acá. Y los vamos sacando las manitas de las carteras, porque aquí se viene a trabajar. ¡Ojo! Sin ruedas. Directo al huevo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? Por allá. ¡Ay! Tengo cuatro vales. Cerda. Ana, no sé, no entiendo lo que dice ahí. ¿Qué dice aquí, Daniela? Pollo. Ay, aquí me enredé. ¿Sabes dónde? Daniela, que te prende el pollo. Ay, no me voy, me perdí. No, no hay ninguna con ese nombre acá. ¿Quieres que preguntar el nombre de la carcería? Hay un tema que es positivo para lo que está pasando ahora, que se están moviendo todo lo demás. Pero también es malo, porque yo dije, con caña van a andar lentas. Como que hay una absorción del alcohol, ya como que hay una costumbre. Me equivoco, ¿no? Permiso. Hola, buenos días. Disculpe que lo moleste. Me mandó la señora Nancy de Don Rodrigo. Ya, mírame. Me dio, esto me dio. Sí, limpia la mesa. Ahora acá, mi hija. El mismo proceso, bajo mi pierna. Por todo el orillo. Usted corre la mesita y le pasa por todo el orillo. Ahora usted va a hacer esto. Le va a hacer un paño esto aquí debajo, todo esto. Oye, la velocidad. Esa señora... Yo me cansé. Yo me cansé. Vaya, vaya, trabaje, trabaje, mi hijita. Y todo limpiecito. Nancy, pero ella no ha limpiado bien eso ahí. No, si ella está lim... No, ella está limpiando bien. A ver, mi hijita, bien limpio. Está limpio, ¿por? Miren, hey, hey. Más alivio en el paño, mi hijita. Acá se trabaja bien, mi hijita. Todo limpiecito. Oye, hijita. Para salvar el balón. ¿Antes dejó el balón? ¿Antes dejó el balón de la pescadería? Ahí no. No, ahí no, él vale Por Dios que no haga las cosas bien, haga las cosas bien, mi hijita Yo lo conozco acá No, mi hijita Disculpe, acá ha dejado un vale la niña Sí, se lo traían Me lo puede pasar, hijo, por favor, que aquí no era Está con caña, anda con sed Claro, obviamente Pero como que se la toma, voy a la chacota No toma nada, en serio Esta es la pescadería que yo te mandé La grisiana tiene que preguntar usted Así uno encuentra las cosas Preguntando, pero si anda al lote Trabajando, así no va a llegar a ningún lado, mi hijita Ay, la señora es media Es media electrónica, es media Sí, mi jefa Miren, van a ir a comprarme esta sur Estos son verduras Allá en la Vega, chica, donde llegan los camiones Ay, bueno, porque la jefa es más Más electrónica De verduras Gracias Qué bollones, lo más grande Si alguien te dice floja, tú le dices, mira, la floja Tengo la mano pasada, cebolla, estoy trabajando ¿Estás vendiendo la floja por Luce ahora? ¿Dónde está? Máscara es floja Apúrate, te voy a ver si la jefa no te va a retar ¿Qué te dijeron? Si hay mil de cada uno Tres por Luka, te dijeron Tres por Luka, vamos a ver para acá ¿Qué? ¿Quién va a retar? ¿Qué haces en la casa tu compañera lo que vas a comprar? ¿Y por qué me gritas ahí así si yo no te conozco? Ella anda a comprarlo Ay, anda jugando al Luce Apúrate que nos van a retar Corre, corre, vamos a correr A ver, ¿qué me compro? Morro, les trajimos rojo y verde Eso está muy bien Trajimos cuatro porque nos regalaron una Muy bien Tres por Luka, trajimos tres Ustedes están saliendo muy buenas trabajadoras ¿Qué tal? Ajá ¿Qué tal? Lo están haciendo bien Mira, y sacaron buenos precios, buenas ofertas Sí Hay que limpiar todos los vidrios, todo eso de ahí Ya Correnlos y limpiarlos, bien limpiecitos Usted ya para acá y aquí para allá, cosas que terminan rápido Ya Andrea, después tienen que limpiar lo que es el televisor, el deco, los aire acondicionado, la tele por detrás Y una preguntita, ¿quién es usted? Yo soy un trabajador de aquí igual De ahí tienen que aburarse también porque tienen que limpiar eso ¿Y ese de dónde apareció que nos viene a mandar tanto a ese trabajador? Ha aparecido de la calle ¿Y ahora qué está pasando? Mira cómo está eso todo cochino Mira, te creo que estoy en la... Mira, están todos marchados, vienen Por fuera te creo, pero mira, por dentro ¿Pero quién es mi jefe, usted o él? Yo soy la jefa Ya, ¿y por qué él me manda a él si usted es mi jefa? Usted tiene que aprender a aceptar que uno le diga las cosas, lo que está mal No, pero yo lo acepto Él aprendió así como yo le estoy enseñando a usted, también le enseñó yo a él un día cómo se hacen las cosas Pero te das cuenta, logran hacer la pega La felicita Y siguen alejando Y siguen peleando Por lo menos aprender a una limpiar vibra Por lo menos este parcito junto Una zona de la mitad Tú vay a picar la guatita ¿Qué? Tú vay a picar la guata ¿Qué? La guatita La guata se pica así Ahí Ahí Y rapidito porque hay que hacer el almuerzo para no trazar a hacer la comida Ya cambio, vino ¿Cómo puede haber gente que le gusta esta cuestión? Más rica No tan grande, como yo le dije Así ¿Ya? Sin miedo pique la cebolla, sin miedo Eso, chicos, no muy grande la cebolla No tan grande, otra vez con lo mismo Le dije tres veces lo mismo Pero es que no sé No, es que no es que no sé Es que te he enseñado tres veces y todavía no a captar que tenés que picar las cosas bien Es para ahora, no es para mañana Apúrese, mijita ¿Qué le pasó a usted, mijita? Se cortó el dedo ¿Sabe por qué pasa eso, no? Porque usted no está pendiente de lo que está haciendo, sino que está conversando Usted tiene que estar pendiente del trabajo, de lo que usted está haciendo ¿Eh? Ya me conversamos No, pues, mijita, acá se viene a trabajar, no se viene a conversar Bueno, me llena la cuba, yo estoy picando las guatitas Fuego cruzado, tú, que no, que yo, que tú, que no, que yo Se tiran la pelota uno y el otro Sí, 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 sí Usted, como estaba picando las guatas, creo que tú en las guatitas, usted también Ah, no ¿Qué pasó? A mí no me gusta, entonces no la encuentro como el... No, lamentablemente usted tiene que hacerlo porque hace su trabajo Está un poquito salado, por mi gusto Usted preferió acoya yuyo ¡Pruébelo! Las cosas se prueben, para que usted sea una buena maestra de cocina, tiene que probar las cosas Usted preferió acoya yuyo ¿Qué le pasó? ¿Estaba rica? ¿Dónde está? ¿Hacía si tomé? Mentira, mentira Tomó, a ver, púrala de nuevo Yo quiero verla probar la comida La pillaron Pruébelo, pruébelo, no estoy así a media, pruébelo Eso No tiran un chicle La guatita calzada Pero yo soy que no probaste la guatita, probamos el puro caldito de la guatita No, es para la baja Breathar No, es para la baja La guatita Claro Entonces salí para afuera porque igual, pero vomitaste mucho. Me fui al cielo, ¿estás en el baño? No, estoy embarazada, digo yo. ¿Qué dijiste? El copete la hizo. Ese era el embarazo. Tenía un embarazo de 35 grados. El embarazo con 35 grados. Yo la noto muy callada hoy día. Anda mal. ¿A quién no cae? Anda mal, po. Porque está... Está cañada. Está cañada. Finalmente las rancheritas hicieron el trabajo que se les encomendó. Se adaptaron a sus labores y la sacaron adelante. Quizá este es el germen de un cambio en sus vidas. Hola mi amor, buenas tardes. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. ¿Cómo se lo ha portado la ahijada? De primera, más o menos. Costaba ponerla en su lugar a hacer las cosas. Por fía, pero simpática. Simpática, sí, por fía, pero simpática. A una la tengo ahí limpiando, lavando la losa. Está en pequeña cocina. Y a la otra la tengo allá en la cocina. ¿Cómo lo pasaron a aliviar? Bien. ¿Bien? Sí, padrino, lo pasamos bien. Aprendimos algo. Yo aprendí a ser guatita. Ya. Seguí igual, le puse cierta atendidez. Pero por eso, con cariño, con amor. Si las cosas no se hacen a ti, mejor no las hagan. Ya, por hoy día, vamos a ver la evaluación. Por lo menos, esta jefa algo dijo de positivo, algo. Así que a descansar, se despide y nos vemos en la noche. ¿Te parece? Uy. Ahora, cruzando a todos los que jonten plata. ¿Qué creen ustedes que va a pasar dentro de un rato en la ceremonia? ¿Se van a molestar, van a llorar, van a patalear, se van a enojar, se van a ir? ¿Qué onda? Van a llorar. ¿Tú serás capaz de ver a tu hija llorando? Ninozka y Andrea lograron llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia. Pero aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces las evaluarán y decidirán si merecen ganar todo el dinero por jornada o nada. Además, se enfrentarán a la exigencia de su hermana y su madre para que asuman compromisos de aquí en adelante. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de las rancheritas en La Vega. Estimados amigos, tengan todos muy buenas noches. Hemos llegado ya a nuestra ceremonia de evaluación final aquí en La Vega. En este nuevo capítulo que ha tenido como protagonista a dos hermanas, Andrea y Ninozka. Vamos a saludar también a la mamá de nuestras protagonistas y la hermana del medio, a Romina. Ahora, como es habitual, está con nosotros Arturo Guerrero, el padrino, los jefes de esta semana. Muchas gracias por estar acá. Y lo primero es lo primero, señoritas, madre, tres hijos, ¿los echaste de menos? Sí. ¿En qué momento? En todo momento. Ya de menos retalos, que me gritaran. ¿Te gritan? Veníamos como hermanos. Fíjate, ese es un tema que detectamos conversando con tu mamá y tu otra hermana, de que tu rol de mamá está un poco distinguido. Sí. ¿A qué se debe eso? La primera vez que aquí embarazada, mi mamá, su primer nieto, su todo, y ella fue nada más, pues. ¿Y tú sientes que es más de ella que tú? Sí. ¿Y eso te reconforta o te duele? Me gusta, pero sí que es mío. Porque yo sé que ella lo ama y ella es... Y es cómodo también, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es uno menos. Ni no, usted es pura risa. Hay que reírse en la vida. Pero también, buena para la lágrima. Fíjate, otra cosa que nos dimos cuenta, como que tú mandas más a tu hermana, como que tú la llevas a salir, como que tú la llevas todo el rato en esta dupla. ¿Me equivoco o no? Yo a ella no la obligo a salir. Sí, pero lo sugiere. Pero ya, yo le voy a decir, ya, vamos a Casablanca. Te voy a decir, vamos. Casablanca es un local de rancheras, por lo menos. Cumbia ranchera. Además, me enteré que eres la regalona de tu papá. Sí. Que él paga todo. Que te regala lo que puede. Te das cuenta que eso está mal. Sabes que a los 22 años tu mamá ya tenía dos hijos. Y hacía lo mismo que hace ahora con los hijos tuyos. Es justo. No. Tú eres mamá de tres hijos. Tres hijos. Y tú eres una mujer, no eres una niñita. Una última pregunta para las dos. ¿Valió la pena? Sí. Sí. Muy bien. Las voy a invitar para que tomen posición. Y escuchemos lo que nos tienen que decir sus jefes. Vamos a invitar a su primer jefe, Eduardo, por favor. Cortés la onda. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Lo hicieron bien, pero el haberme dejado el negocio botado por una perreta o por un malentendido con un cliente. Oye, caballero, ¿quiere ser tu jefe? Oiga, yo nunca he vendido carne. ¿Por qué quiere que le haya? Pero tiene que promocionar. Pero si ven, mire. No serví para trabajar. ¿Usted no es mi jefa? No, yo no soy tu jefa. Yo vine a comprar. Eso es, en cualquier lado, un motivo de despido. Y que esto les sirva de experiencia. El día que ustedes vayan a trabajar cualquier problema que puedan tener, bajar los decisiones. La arrogancia no la lleva a nada. Yo les digo, trabajaron bien. Cumplieron todas las tareas, pero ahí decayeron. Fue una experiencia nueva. Como yo no sé de carne, colapsé y salí. Igual está mal. Entiendo que está mal que haya dejado la pegadota, pero como que colapsé más que eso. Bueno, Andrea, creo que tú también tienes algo que decir, ¿no? No, para mí fue bonito. Aprendí a manejar el pollo. No sabía. Y fue bonito. Aprendí harto en su local. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho. Por favor, el sobre para Arturo. En su segundo día de trabajo, su jefe fue Duque Tres. Bienvenido. Gracias, Leo. Trabajaron fuerte. Me hicieron pasar un poquito de rabia. Pero, Andrea, tú puedes dar más. A veces te mandé a hacer una cosa, a vender. Tú me dijiste que no. No, ¿cómo voy a hacer eso? Esto y lo otro. Yo no tengo personalidad, así que, bueno, si quieres gritar, grita nomás, porque yo no te voy a gritar. Es que yo no lo voy a hacer, porque yo no te voy a gritar. Esa personalidad no sirve para esto. Pero inténtelo. Es que yo me conozco. Mi mamá también vende y yo la tiendo a la gente a pensar, la gente se va. No, no, que se quede a vender. Creo que el problema tuyo está de acá. Tú no puedes nunca pensar sin hacer la cosa que no lo va a lograr. Sí, le dije no, que no podía porque no tengo esa como la chispa que tienen ellos, los caritaños. Y así, ah, no. Pero me gustó trabajar, aprendí harto. Me gustó manejar el challenge. ¿Atraparenta? La tapaleta. Me gustó. Tú trabajas, trabaja bien. Y nada, que tenga mucho éxito y suerte. ¿Y usted qué va a decir? Yo lo pasé súper bien con... Es que no se pasaron penas con él. Pero, Linozka, tuviste la parte de la fiesta con Duque Tres. Eso fue que te gustó, el cantito, el baile. Yo ahí lo pasé súper. Bueno, te pido por favor, Duque, que hagas entrega de tu sobre a Arturo. Que estén bien, chiquita. Igual. Muchas gracias. Tercer día. Adelante, Nancy. Muchas gracias. Permiso. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que de primera les costó, porque yo la entiendo como jóvenes, porque a todos nos cuesta cuando recién empezamos a trabajar. Pero ya ustedes están bastante mayorcitas y tienen que ponerse las pilas, pensar que tienen una madre y tienen que luchar y darle un bienestar a sus hijos. Yo empecé a trabajar a los ocho años. Tuve un papá muy maltratador. Podría haber sido una prostituta. No lo fui, gracias a Dios, porque llegué a la vega de Concepción, al corralón que le llaman. Empecé a buscar fruta, a ayudar a la gente a los ocho años, sin saber para dónde iba. Pero me apegué a una señora que tenía un local y ella me veía todos los días y me daba un plato de comida y yo le ayudaba a ella a velar las patas. Y tuve que salir adelante sola. Cómo quisiera yo haber tenido un papá como su papá, como su mamá de ustedes, que lo apoyan en todo. Ustedes tienen que valorizar a su madre, lo que ella hace por ustedes. Ya está bueno que ustedes empiecen a agarrar el ritmo de trabajo. El querer es poder. Esto va aquí. Son unas gran muchachas, lindas, jóvenes, tienen sus manos sanas, sus pies sanos. Trabajen, hija, busquen un futuro. Nancy, bueno, primero felicitarte y agradecerte que hayas tenido el coraje y el amor de compartir tu historia. Y yo espero que... Están las dos bien tocaditas, veo, ¿ah? Espero que este ejemplo les sirva. Vamos a escuchar a las chicas ahora que tienen derecho a réplica también. La admiro. ¿Por qué la admiras? Por la historia que tiene, o sea... ¿Se parece a tu historia? No, nada. Da vergüenza, ¿verdad? Sí, mucha vergüenza. Y tú, Linozka, ¿qué vas a decir? ¿Ves un poco a tu mamá, Nancy? ¿Y tú? Sí. Bueno, es un momento muy especial, yo te lo agradezco, de verdad, y te felicito. Entregale el sobre a Arturo, por favor. Gracias, Nancy. Adelante, por favor. Tú pariste tres hijas, vais a tener que cambiar el suite. Y usted la más chiquitita, que la apañada la más grande, va a tener que entender que la vida y la juventud es cortita, siempre le digo a los jóvenes lo mismo. Y tu mamá muchas veces se queda callada porque le tocó vivir también lo mismo. Y muchas de las cosas que ustedes son, a lo mejor ella se lo permitió. Y el hecho de permitirle, ustedes creen que, ah, mi mamá es este, mi hermana es floja porque tiene marido, no está ni ahí. Pero gracias a Dios, tu hermana se atrevió, porque después ya iba a ser una vieja agotada con tres hijos y no sabíamos para dónde iban ahí. Y tú, tu partner, no te iba a servir para nada. Claro. Y creo que esa enseñanza que le ha dado la gente a La Vega, ustedes la asimilen y lleguen allá con un suite nuevo. Y las rancheras también se escuchan en la radio. Ahora vamos a ver la... Bueno, tienen 100.000 por estar paraditas aquí. Ya, o sea, tienen gambitas. Ya, primer día. Cero. Cero. Error, dejar el trabajo agotado. Día dos. Ya está todo. Sumamos 200 al base que tenían. Día tres. Todo. 300.000. Pero toda la vida se paga. Yo me quedé con un celular. Ah. Y a ver, ¿cómo le fue la... ¿La paga de piso? Bien, pues. Lo pagamos. Pero eso se descuenta. 20 más 10, 30. ¿Y se ganaron cuántos dobleos? El día de 200. ¿Le quedarían? 230 con el base. Gracias, Arturo. ¿Qué le van a hacer con esa plata? A mi mamá. Perfecto. Ten la bondad, Loreto. Ten la bondad, Romina. Acompañen a sus hijas y a sus hermanas. ¿Tú dijiste que la plata se le ibas a pasar a tu mamá? Toda. Toda. Perfecto. ¿Sabes qué? Ya se la voy a pasar a tu hermana. Y ya te vas a enterar por qué. Y tu mamá les trae un anuncio. Te escuchamos, Loreto. Yo tomé una decisión. En dos semanas más yo me voy. Quiero descansar. Quiero hacer mi vida. Y ustedes me demostraron que son capaces de sobrevivir solas. Lo lograron aquí en La Vega. Tú lo puedes lograr en la casa con tus hijos. Tú también puedes sacar tu estudio, sobrevivir. Y ya déjenme un ratito a mí. Yo me cansé. Yo les dije. Ustedes no me entendieron. Y esta es la decisión que yo tomé. Esto es sin vuelta atrás, ¿verdad? Sin vuelta atrás. Cuéntale, Rubén, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Estaban enojadas. Con esta plata voy a comprar mercadería y todas las semanas voy a dejarles. Pero no dura siempre. Así que tienen que ponerse a trabajar. Porque tu hijo ahora van a depender de ti, no de ella. Y si pudieron aquí, pueden allá. Este capítulo se nos escapó un poco de la lógica que habitualmente tiene La Vega. Que es una tarea para el que falló. Sin embargo, acá tu mamá se ha autoimpuesto a una tarea. No están abandonadas. Quedan con techo, con casa. A la mamá no la llamen. Independícense. Ella va a ser la abuelita a la que los nietos van a ir a ver contentos, felices. Y ustedes van a ser la madre que eres y tú la estudiante que eres. Quiero contarles que en un plazo relativamente cercano, el programa se va a acercar hasta ustedes. Y de acuerdo a lo que observemos, si están funcionando, si retomaste los estudios, si te pusiste a trabajar, si están coordinadas las cosas para los niños, les va a llegar un dinero extra. Y todos, al final, espero, ganen su espacio de libertad y de responsabilidad. ¿Usted quiere ver cómo termina esta historia? Obsérvelo. Muchas gracias. ¡Haló! ¡Andrea! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos. ¡Qué buena verte! ¡Hola! ¿Y usted quién es? Con gusto. Yo soy la patrona de... ¡No me digas! Lo que pasa es que yo venía a ver si la Andrea estaba trabajando. Sí, porque tiene que trabajar. ¿Y qué es lo que hace acá? ¿En qué le ayuda? Me ayuda a hacer aseo. ¿Ya? A lavar, de repente. Este es un trabajo que haces tres veces a la semana. Sí, tres veces. Lunes, miércoles y viernes. Sí, y viernes, sí. Ya. ¿Y no te falta para tus niños, todo bien? No. ¡Qué bueno! ¿No ha carreteado? No. ¡Qué bueno! Eran un bono de 100.000 pesos para la pareja, tu hermana y tú. Tú estáis trabajando, así que tú tenís 50 lucas. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Le viene bien? Ya, pues. Me alegro. Yo también me alegro. Y la minosca. Ahora sé que estaba en la casa. ¿Entonces la pillo en la casa? Ya, vamos a ir a ver allá y le vamos a su ratita. Te felicito. ¿Te llevo para mi casa? Vamos a tu casa, ya. Ya, ya. Nos vemos. ¡Ajá! Pase, por favor. ¿Qué me da miedo ya? ¿Pero por qué le doy miedo, mi amor? Si yo quiero otra vez me fue a buscar. Se andaba portando mal, pues no hacía nada. ¿Qué está haciendo? Estudiando. ¿Y hoy día no está en clase? Es que hoy ya se hagan promedio. Ya. ¿Y cómo me va a demostrar usted que está estudiando? Tengo prueba ahí. Yo puedo hacer una prueba, ponerle la firma y la nota. Me pongo un 7 si quiero. No, yo por 6. Vamos a ir a su colegio. Ah, tío, están los de la tarde ahora. 50 lucas. ¿Las tomas o las dejas? Ya, vamos. Vamos. Pero que mire cómo ando vestida. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? C y A. Centro de Educación Integrada de Adultos. No soy tan adulta. ¿Pero qué tiene usted, por mi amor? 22. 22. Ya está, viejita, ya. Tía, la buscar. ¿Usted la hace a la Jimena? Yo. ¿Cómo está? Bien. Yo tengo que certificar para entregarle un bono de dinero a la Ninoska, que ella está estudiando acá. ¿Usted da fe de eso? Sí, y de este año, muy responsable. Cambió. Sí, pero ya con las notas que ella tiene, ella ya estaría terminando su cuarto, porque no tiene rojos. 20, 40, 50. Qué bonita, muchas gracias. Ya. ¿Cómo está? Qué gusto. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Y oiga, téngamelo aquí. Sí. ¿Tiene que terminar el cuerpo? Sí. ¿Ya? Es súper amorosa. Le pinto la uñita. ¿Estás más sana? Le pinto la uñita. 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 Gracias.